Bueno, gracias por el testimonio. ¿Cómo es tu nombre? Alberto, mirá, yo vivo ahí, al costado de La Chilca. Este club se hizo, viste, cuando hicieron todo el barrio acá. Hace 40, 50 años, viste, yo vivo hace 30 años. Bueno, acá vienen 400 personas, 400 personas que empiezan a las 10 de la noche y terminan a las 8 de la mañana del otro día. No hay una patrulla que los controle. Nada. Nada, absolutamente nada. Y si ustedes van ahora, viene gente al club, porque los vecinos no lo usan. Todo gente de afuera, de los alrededores. De cualquier lado vienen. Entonces, todos los vehículos están estacionados ahí. Los vecinos, o sea, nosotros, tenemos que poner los vehículos arriba de las veredas, porque no tenemos lugar. La policía no viene y no controla nada. Gracias por el testimonio. No, no. Te voy a decir, yo soy jubilado. Estaba esperando el colectivo de la empresa ahí hace unos años, porque esto no es de ahora, y me pusieron a 9 milímetros en la cabeza a las 6 de la mañana. Tremendo. Para sacarte la campera y los pesos que tenés. Muy agradecido. Gracias. Gracias.